mira el hijo mío tiene problemas de adicción de drogas y vive robando y robándole a los vecinos también porque hay que decir la verdad aquí no le deje un platanito a nadie un dinerito a nadie no deja nada todo se lo lleva entonces la comida de nosotros te oye la comida que la comidita que nosotros tenemos que inclusive que con donaciones que nosotros comemos porque ya nosotros somos dos ancianos y este es el que trabajaba y no puede trabajar porque está enfermo mire la situación de la policía llegó inmediatamente de que dio una alerta de que la estaba agrediendo no 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 me agredió porque yo no puedo la mentira yo soy testigo de jehová y los testigos de jehová no puedo decir lo que no es yo lo agarré a él por eso y yo me caí vemos que usted tiene una pierna y ahí me di por aquí si me caí pero de agredirme de agredirme con su mano como su nombre y saber que espera ya usted de la autoridad bueno yo lo que quiero es ya que la jueza recibe el caso porque tiene un acto de rebeldía de una causa que tenía pendiente que tenía porque él estuvo siete meses preso porque por la misma situación su papá lo metió preso por la misma situación como se llama esto por aquí esto es la zona